El fútbol es ilusión y todo el tiempo hay algún motivo para ilusionarnos. Estamos muy bien, se incorporaron los chicos nuevos muy rápido al grupo, se está armando un grupo interesante, el calendario es bastante apretado, así que vamos a tener que tener la inteligencia suficiente para ponernos rápido a tono y competir, como siempre digo, a nosotros nos gusta competir y nos gusta competir bien, con una buena propuesta futbolística, es lo que intenta Moreno siempre, así que creo que a pesar del poco tiempo que llevamos todo el grupo junto entrenando, vamos a estar bastante bien el fin de semana. En lo personal estoy terminando, cursando el último tramo de una lesión, así que va a haber que esperar un par de fechas para verme en cancha. Pero bueno, también uno va siempre buscando el lugar donde puede ser importante y donde acompañar, así que siempre lo importante es el equipo y estamos en ese camino constantemente. Son partidos, tenemos una seguidilla importante, siempre se necesita, lo necesitamos en el torneo local, al plantel terminaron jugando todo y también en este torneo que va a jugar a cada tres días, por ahí una desgracia o pasa algo, es importante tener otros chicos que puedan hacer el trabajo de afuera. La verdad que armamos un lindo grupo, que eso es lo importante y bueno, después el que le toque estar adentro y el que no, es importante también el apoyo. Varios de ustedes, bueno vos jugaste en primera, jugaste en primera nacional, pero varios de los chicos con muchos torneos federales también encima, hay bastante experiencia dentro del plantel. Sí, sí, por suerte también eso, hay gente que ya ha jugado estos torneos y otras categorías más arriba, eso también es importante, porque por ahí la jerarquía también, momento, es válida y también hay varios chicos que también vienen y tienen ganas, la verdad que lo que más resalta también es el plantel, el grupo, porque la verdad que hay buena gente.